Hola, soy Saray Flores, alumna del sexto año A del Colegio María Liza Sepúlveda y hoy estamos en la Feria Científica de nuestro establecimiento. Acompáñenme a recorrerla. Con alegría y entusiasmo, los jóvenes del Colegio Profesora María Liza Sepúlveda expusieron sus trabajos en la tercera Feria Científica. En esta oportunidad, los niños y niñas demostraron a la comunidad las plantas medicinales más comunes en nuestro país y cuáles son sus usos médicos, terapéuticos y gastronómicos. Estamos con el director Jorge Flores Leal. Director, ¿qué significa para la escuela esta feria? Hola, la feria para nosotros es un evento muy importante porque es parte de lo que nosotros como escuela definimos que eran nuestros sellos. Nuestra escuela se declara deportiva, artística, pero además científica, por lo tanto, tanto el Festival de Danza como el de Teatro, pero como esta feria científica que ustedes como estudiantes y profesores levantaron es una expresión de lo que nosotros le ofrecemos a los niños y niñas que estudian todos los días en nuestro lindo colegio. Estamos en la Feria Científica y ahora vamos a entrevistar a la profesora Lucy. ¿De qué se trata la feria? Bueno, la Feria Científica este año se trata de las plantas medicinales que tiene el objetivo de que los niños aprendan a poder cambiar el remedio que tienen en la casa por un remedio natural. En total fueron 13 stands realizados por los estudiantes de prekínder a octavo básico en donde cada nivel realizó una demostración de lo importante que son las plantas medicinales para la vida cotidiana. Estamos en el stand del Nogal con las alumnas del segundo básico. ¿De qué se trata el stand? Se trata del Nogal que puede llegar a medio 35 metros de altura. ¿Para qué sirve el Nogal? Sirve para la tos, para la digestión y para sacar el azúcar que tiene en el cuerpo. Parte del medicamento para los niños con digestión. ¿Para qué más se puede utilizar la menta? La menta se puede utilizar como recetas, se puede utilizar como para proteger la gemadura o si no para la garganta. Especias y hierbas que podemos encontrar en nuestra comuna y a las cuales los jóvenes supieron sacarle provecho. Esta fue la tercera feria científica del Colegio María Luisa Sepulveda. Espero que les haya gustado. ¡Hasta pronto! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.